Las Norteñas más chingonas con DJ Luna Veo tus ojos y se mira la realidad Se nota lenguas que ya no lo aguantas más Que por las noches tú solo piensas en mí Y que es mi cuerpo el que deseas junto a ti Extraña a mí labios recorriendo tu piel Y esas caricias que te hacían enloquecer Esos momentos los recuerdas ya con día Y que si quiero tú volverías a ser mía Y a pesar de todo el daño que me hiciste con tu engaño Todavía muero de ganas de tenerte aquí en mi cama Quiero oír como se agita tu respiración Vamos de nuevo haciendo el amor Una botella de vino pa' entrar en calor Se cambiaron los papeles del amante Abrazo yo tengo ganas de tu cuerpo disfrutar Y que lo hagamos esta noche sin parar Sentir tu cuerpo de nudo sobre mi piel Y que me pidas que te arranque con los dientes El sostén sería algo rudo para hacerte recordar Que como amante no me puedes comparar Y no me puedes comparar chiquitita Y esta es la generación orteña Y a pesar de todo el daño que me hiciste con tu engaño Todavía muero de ganas de tenerte aquí en mi cama Quiero oír como se agita tu respiración Vamos de nuevo haciendo el amor Una botella de vino pa' entrar en calor Se cambiaron los papeles del amante Abrazo yo tengo ganas de tu cuerpo disfrutar Y que lo hagamos esta noche sin parar Sentir tu cuerpo de nudo sobre mi piel Y que me pidas que te arranque con los dientes El sostén sería algo rudo para hacerte recordar Que como amante no me puedes comparar Que como amante no me puedes comparar Ofrecho yo tengo ganas de tu cuerpo Y que lo hagamos esta noche sin짜 Yo tengo ganas de tu cuerpo Y que yo tengo ganas de tu cuerpo Y que lo hagamos esta noche sin problema Así conseguindo